prueba de vídeo en 4k a 60 con el poco f6 pero hoy no vamos a ir a la panamericana por la hora no tuve tiempo pero vas a escuchar ruido todo estamos acá por mitre esto es mitre villamartelli bich estamos ahí tenés para que veas el foco zoom a ver a cuánto tira 3 vamos hasta 6 a veces el foco se tiramos para abajo 2,6 tiramos a 1 listo volvemos la verdad agradecemos a la gente del barco celulares que nos lo prestó muy completo el apartado de cámara la evaluación tomar a vos ahora vamos a ir un lugar medio oscuro las luminarias en este caso son frías las cámaras principal tenés todas las especificaciones la mayoría de las especificaciones en el vídeo así que bueno en ese vídeo también vas a tener una muestra en 1080 si no me equivoco o tomo uno de este ya está de cómo firma lo que sí me llama la atención es que acá está oscuro bastante y se ve bastante bien che viene en el sentido de que le tiene buen capta buena cantidad de luz acá es oscuro completamente ya acá no hay luces ves no hay luces así que bueno la verdad también vas a ver la calidad de lo que es como se llama sonido estamos a una mano 4k vamos a ver qué tanto acá me parece ya vamos a hacer una cosa vamos a poner por acá y vamos a darle hasta cuánto tira 6 el máximo no tenemos flash lo que sería un lente de 50 el principal con estabilización óptica hoy ahí tenés el ruido no sé si son tantos decibeles pero son un par de decibeles el segundo creo que es de 8 igual y si está nada a verte el vídeo ese es de 8 sin estabilización óptica el ultrawide y el gran problema que yo veo con este con este teléfono a nivel cámaras es el tema de que y que le metieron un macro o sea si no me equivoco si me equivoco me lo vas a dejar ahí con furia porcina vas a decir así que bueno acá ya más luz fíjense en el tema de estabilización vamos a ir acá vamos a agarrar para ver el tema del foco acordate es un es un zoom digital está completamente no es que está quemando la está nublado en cualquier momento se larga la lluvia está medio complicado porque yo los días en agosto acá de 29 grados los primeros días de agosto así que bueno esto es lo que yo les muestro a ustedes cuando dicen hay ustedes mirá las calles no están muy lindas que digamos algunos los llevan a recorrer lugares turísticos yo también turismo aventura bienvenido a villa martelí está tratada cosa de villa martelí puedes pausar no puede cambiar los lentes me llama la atención ya que tiene un dragón 8 generación 2 que puede puede grabar hasta mucho acá hay restar en auto bien así ven el tema de esa es la transición con el botón puede subir cambiar el tema zoom pausar sacar fotos pero no puedo cambiar los lentes no puedo pasar el ultra guay con la cámara nativa en la aplicación de cámara nativa o sea pero bueno a ver si no me equivoco está 650 dólares aproximadamente más más que bien digamos el precio por el tema de lo no te olvides que acá en argentina lo que es xiaomi lo que es xiaomi hay supuestamente un xiaomi oficial pero bueno si yo también soy el club fan oficial de star trek soy yo y el rubro nada más pero bueno ya que encontré vamos a hinchar con el así ves como va caminando y el tema de zoom ahí está un par de minutos más agradecemos a Nahuel y a la gente del barco celulares que nos lo prestó no lo prestó pero la verdad no lo quiero volver es un equipazo todavía me falta hacer el video de juegos pero podés firmar en 8k 24 8k 24 cuadros por segundo 4k 3060 1080 yo sabe que hago así para que no molestara a la gente ahí está 1080 3060 y tiene la opción 7 720 a 30 e insisto pasá por el video eh de lo que es la parte de de apartado cámara de opciones sensores ahí vas a tener información de qué sensores qué marca de sensores los tres no así que bueno bueno los cuatro en realidad el selfie no lo usamos nosotros así que bueno la verdad yo por lo menos acá estoy viéndolo bien no veo un pero ya dije tantas veces y después cuando lo pasas a la computadora o lo mandas directamente a a youtube es que así que bueno lo voy a ver cuando lo suba mirá mirá el cielo cómo está mirá quieren ir ahí a caminar no ni loco papá es tarde ya ya es hora de de volver allá está la estación padilla mirá ché bastante bien eh hasta ese foco con el con el zoom yo estoy en medio de la vía me va se va puesto hasta este va para retiro no sé así que bueno nada espero que les sirva de prueba lo hemos llevado turismo aventura algunos lo llevan a lugares exóticos extravagantes extremos que más de extremo que esto salí con un celular así por esta zona dale hacete guapo y mirá que tengo la sombra que me cuida de shadow nos vemos en otro momento suscribanse al canal vean el videito si les conviene o no insisto el de las aplicaciones tiene hasta teleprompter así que bueno nada ahora van a hacer unas miniaturas si quieren vean si no quieren no vean suscríbanse al canal dale a la campanita y si no sabes donde te podes ir pues te podes ir un